de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Estamos acá para poder informar a todas las personas que nos están viendo en este momento cómo está el proceso de preselección. Nosotros ya hemos sesionado el día sábado a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente en la revisión de los postulantes, ya que el viernes se han cerrado las inscripciones de postulantes a un vocal titular y seis vocales suplentes, los cuales han sido seleccionados el día sábado y se han revisado los requisitos generales, que son el tema de contraloría, declaraciones juradas, ser boliviano de nacionalidad, que se identifica con la cédula de identidad, la documentación de la no militancia, no haber sido candidato, no haber sido dirigente de un partido político, ya que tiene que ingresar al órgano electoral plurinacional, que es un órgano más independiente que administra procesos eleccionarios. Diputada, 35 fueron los postulantes hasta el viernes, después de este primer paso de depuración solamente quedaron 20, es decir, 15 quedaron inhabilitados. ¿Por qué se inhabilitaron estos 15? ¿Cuáles fueron los principales problemas o el principal problema que tuvieron estos 15 inhabilitados? Bueno, nosotros tenemos un formulario, este formulario establece si cumple o no cumple los requisitos generales, que son cédula de identidad, la militancia, el tema de haber sido candidato, ser dirigente de una organización política, o una declaración jurada en temas específicos de no haber sido parte de empresas que firmen contratos, empresas extranjeras que firmen contratos con el Estado, por ejemplo, es uno de los requisitos, de no tener parentesco hasta un cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con presidente, vicepresidente, senadores, diputados y autoridades que están dentro de este proceso de preselección. Entonces, razón por la cual se ha establecido estos requisitos. Y al no tener un postulante, uno de estos requisitos queda automáticamente en la casilla de no cumple y tenemos un sistema a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Vicepresidencia del Estado que establece si no cumple dos, uno o dos o más requisitos, entonces ya queda inhabilitado automáticamente. Entonces, eso ha sido un trabajo que se ha realizado con los diputados de oposición y diputados de oficialismo. ¿Y cuáles han sido generalmente los mayores conflictos o los mayores ítems en los que se han encontrado fallas para inhabilitarlos? Bueno, el tema de no haber presentado contraloría, no haber presentado el certificado del órgano electoral plurinacional de militancia, el tema del servicio militar obligatorio que es para los varones. Muy bien. Ahora, diputada, se abre, para estos 20 candidatos que quedan, se abre el proceso de impugnación. ¿Nos puede explicar en qué se refiere esto? Bueno, el proceso de impugnación son cuatro días que establece el reglamento de preselección, cuatro días que las personas que conozcan a estos postulantes puedan presentar observaciones con pruebas pertinentes y luego cuatro días para que la comisión las resuelva, para que pueda solucionar estas impugnaciones, es decir, aprobar, aceptar o rechazar las impugnaciones. ¿Ese periodo de impugnaciones inicia hoy? Exactamente. El día lunes, martes, miércoles y jueves empieza el periodo de impugnación. Ahora, ¿quiénes pueden impugnar? Es decir, ¿cualquier ciudadano? Cualquier ciudadano puede hacer la impugnación o también los postulantes que han sido inhabilitados. Ahora, ¿cuáles son los causales de impugnación? Es decir, ¿por qué puedo impugnar yo como ciudadano a un candidato o un precandidato a ocupar una vocalía? Bueno, tú conoces a uno de los postulantes, puedes impugnarlo, habrá sido compañero de trabajo, haber tenido procesos, tener deudas con el fisco, tal vez tú lo conoces que haya sido militante de algún partido, haya sido simpatizante, qué sé yo, pero eso se demuestra con un certificado establecido que emite el órgano electoral plurinacional. Diputada, ¿después de este proceso de impugnación que tomaría prácticamente ocho días calendario? Exactamente. ¿O días hábiles? No, los días son de lunes a domingo, es por eso que nosotros hemos sesionado el día sábado. Entonces, estaríamos hablando que después de este proceso, de estos cuatro días de impugnación más cuatro días de revisión, son ocho días. Exactamente. El siguiente martes, ¿qué es lo que viene después? Bueno, el siguiente martes viene la etapa de revisión de requisitos específicos, es decir, que el postulante que se haya presentado a la convocatoria tiene que tener los requisitos con referencia a haber administrado procesos eleccionarios o haber trabajado en este tema eleccionario. Entonces, se va a revisar y ahí recién se va a ver cuáles son los perfiles de los postulantes que se han presentado y dónde han trabajado. Ahí es donde se revisa todos los antecedentes del postulante quien ha hecho un trabajo en el tema de lo que pide el reglamento de preselección. Pide experiencia en el área por lo menos dos años, en procesos eleccionarios. Diputada, ¿esto sigue revisando la comisión mixta de constitución, es decir, de senadores y diputados? ¿O ya empiezan a comisiones más pequeñas a revisar? Bueno, no, nosotros revisamos en dos comisiones porque son 35 postulantes que se han presentado, nos dividimos 17, 18 carpetas en una mesa a la cabeza del presidente de la comisión mixta, del senador Ciro Zavala, y las otras carpetas a mi cabeza. Entonces, empezamos a revisar y luego los inhabilitados, ya se emitió la lista que ha sido publicada en un órgano de circulación nacional, perdón, en un medio de circulación nacional, que ha sido uno de los periódicos. Entonces, se ha emitido la lista. Los postulantes que han sido inhabilitados pueden presentar su impugnación también. ¿Para pedir que se los habilite nuevamente? Sí, precisamente para que se los pueda habilitar, pero la sesión de la comisión, en estos cuatro días posteriores del día jueves, es decir, el viernes, sábado, domingo y lunes, van a poder presentarla. Vamos a resolver, no vamos a aprobar o vamos a rechazar. Ahora, diputada, ¿cuáles son los plazos, los tiempos que están marcados según la normativa hasta la posesión de los nuevos vocales? Bueno, posterior a este tema, lo que se va a hacer es revisar los requisitos específicos, es decir, si cumplen con el tema de administración de procesos electorales, que van a ser dos días. Es decir, estaríamos hablando del día martes y miércoles. A partir del jueves y del viernes, nosotros recibimos en entrevistas a los postulantes. Posteriormente, a estas entrevistas, se va a reunir nuevamente la comisión y va a definir quiénes están habilitados y quiénes no están habilitados. Posterior a este informe, vamos a hacer un informe, vamos a hacer una lista para que de esta lista se remita a la vicepresidencia del Estado, que es la presidencia nata de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el vicepresidente, Álvaro García Lidera, va a convocar a una sesión de asamblea que conforme a lo que establece el reglamento, va a ser en 48 horas. Una vez publicada la convocatoria, los 130 diputados, los 36 senadores, nos vamos a reunir y vamos a definir quién va a ser el vocal titular y los seis vocales suplentes. Si no existen ningún tipo de inconvenientes, ¿para cuándo más o menos podría ser esta sesión de la Asamblea en Pleno para la elección de los candidatos? Más o menos entre el 1 y 2 de diciembre, nosotros estamos previendo en el cronograma. Si es que se adelanta este trabajo, entonces se va a adelantar el cronograma, pero se va a remitir a la presidencia de la Asamblea Legislativa y bueno, la presidencia va a convocar de acuerdo a lo que establece el reglamento, va a publicar en un medio de circulación nacional con 48 horas de anticipación y nosotros estamos convocados para la sesión para elegir al vocal titular y a los seis vocales suplentes. Para diputadas es muy importante este trabajo que se ha realizado porque para el viernes, al promediar el mediodía, eran siete todavía los que habían presentado. Algunos diputados y representantes de la oposición habrían salido a decir que esto era porque realmente todos tenían miedo a entrar al Tribunal Supremo Electoral. Al final se cerró con 35 y quedaron habilitados 20, es decir, es un número considerable de personas que se han presentado. Sí, nosotros saludamos a los profesionales que se han presentado, son 35 profesionales de los cuales seis eran mujeres y bueno, los demás eran varones. También contábamos con aproximadamente unos cuatro indígenas originarios campesinos, personas profesionales que se han identificado indígenas originarios campesinos, razón por la cual nosotros en una convocatoria, en un lapso muy corto, se ha tenido la respuesta de los profesionales. Nosotros saludamos esto y de ahí ya empezamos a revisar los requisitos y ya se ve disminuyendo la lista. La oposición lo que siempre maneja es el tema de hacer quedar mal la gestión porque nuestra función para hacer cumplir las leyes y la constitución que hemos jurado al asumir el cargo de diputación es el tema de cumplir la constitución y las leyes y esto nos da a que nosotros tengamos que elegir a los vocales titulares y suplentes que van a ir al órgano electoral plurinacional. Diputada, ¿cuál es el ambiente de trabajo en la comisión? Es decir, ¿estas respuestas de la oposición son solamente ante medios y en la comisión es todo normal o es también bastante conflictivo el trabajo dentro de las comisiones? No, por hecho, mira, hay uno de los senadores que no ha asistido a la sesión que es miembro de la Comisión de Constitución de Senado y no ha asistido, ¿no? Y nosotros hemos pedido de que a todos se les aplique lo que dice el reglamento. Quien no asista, entonces es sancionado. El señor Arturo Murillo es una persona que hace mucho show mediático, va a los medios, no está de acuerdo con una u otra cosa, pero no trabaja, no trabaja y nosotros hemos pedido que él venga y que sesione. Como es una sesión que ya se ha declarado en permanencia, entonces me imagino que va a asistir y va a venir y ahí es donde tiene que la oposición que observar, hace sus observaciones y son funcionarios. Yo escuchaba a Wilson Santamaría que decía que son funcionarios públicos de la actual gestión del órgano electoral plurinacional, pero yo no los conozco porque todavía no hemos revisado la documentación específica, se va a revisar recién la próxima semana. Entonces no sé cómo él los ha identificado, porque recién abrimos los sobres también el día sábado, ¿no? Entonces no sé cómo habrá visto que son funcionarios públicos, porque solo se ve la primera parte, requisitos generales, cumple con las declaraciones juradas, contraloría, militancia, etcétera, nada más. Y luego posteriormente se revisa la parte de atrás. Ni yo pude ver dónde han trabajado. Lo máximo que pude ver es el título, porque nosotros teníamos que ver que el título tenga por lo menos cinco años de antigüedad. Tienen que ser abogados, ¿no? Agrónomos, he visto psicólogas en nuestra mesa. Ahora, son como aparentemente algunos diputados y senadores de la oposición, muy eficientes para algunos temas, pero para asistir al trabajo, a la fuente laboral, como estamos hablando de la comisión, que tienen que asistir, no asisten. Es decir, cualquier trabajador normal, si no asiste a su lugar de trabajo, tiene descuentos, tiene sanciones, pero... Exacto. Nosotros hemos pedido que se les sancione a las personas que no han asistido, a la comisión ministra. Nosotros hemos sacado tiempo casi todo el día y, bueno, han habido diputados que han participado, que son miembros de la comisión que han participado. Sin embargo, nosotros les pedimos a los diputados de oposición que participen, a los senadores, que no estén cuestionando cuando ellos no trabajan o se tienen que trabajar y demostrar el trabajo en la comisión. Y tú podrás ver en las imágenes, se ve a los diputados que están participando y, bueno, otros diputados salen, que se pueden adscribir a la comisión y luego salen otros diputados, senadores de oposición para hacer quedar mal todo el trabajo que se hace y el esfuerzo que se está haciendo en la comisión mixta. Porque diputados y senadores hemos trabajado, teniendo en cuenta que son del interior y que han tenido que venir y han tenido que trabajar, han tenido que volver de su región. Bueno, diputada, para terminar nuevamente a la población, este periodo de impugnaciones que se ha abierto, ¿dónde tendría que dirigirse de repente? Si alguien ve en la lista de nombres y dice, a esta persona era militante de tal partido u otro, ¿dónde tendría que acercarse con estas denuncias para que la gente pueda acercarse? Bueno, cualquier persona que conozca a los postulantes habilitados puede acudir a la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral que está en el Palacio de la Revolución, en el edificio de la Revolución de Senado, segundo piso, y puede presentar las impugnaciones, todo con documentación pertinente. Ya ustedes, personas o ciudadanos, conocen a las personas que están postulando porque ha sido de una manera pública y pueden hacer sus impugnaciones porque este es un derecho y la Comisión de Constitución Mixta va a hacer la revisión pertinente con referencia a este tema. Diputada, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchísimas gracias. Y vamos a estar atentos al trabajo de la Comisión que, bueno, como ha trabajado este fin de semana, también les va a tocar trabajar el siguiente fin de semana y de repente el subsiguiente. Sí, el subsiguiente más. Bueno, nosotros hemos sido elegidos para poder hacer nuestro trabajo y por supuesto lo hacemos con mucho agrado, con mucho gusto y muchísimas gracias a Biala por la invitación. Muy bien, muchas gracias a usted por venir. Estuvo junto a nosotros la diputada Mireia Montaño, quien además es presidenta de la Comisión de Constitución de Diputados, hablando acerca de la selección de estos candidatos para cubrir las acefalías dentro del Tribunal Supremo Electoral. Hoy se abre el plazo de impugnación, cuatro días a la población para que pueda impugnar.